Te va a pasar Alma Rosa González, que esta señorita que quiero mucho va a tener la misión espiritual cientos cabezas ahora si en menos de un año y medio y la gente que tenga entre 28 y 35 años tiene un trino maravilloso y tiene 120 grados y le dedico mucho esta digamos horóscopo para que tenga unos quintillizos va a ser muy feliz y va a tener muchos niños por ahí y luego aparte de eso que este signo es muy fértil tiene la luna, una reconciliación con la madre o situaciones afectivas, cuidado con el dinero ese signo gasta mucho, así que podría haber un amante, un amorío secreto por una persona del signo cáncer entonces cáncer capricornio puede haber una relación emocional y sobre todo por alguien de dinero o alguna situación afectiva y de una pareja mayor, tenga cuidado con esa situación porque capricornio hace un aspecto en la casa 10 y eso es a nivel profesional algo sorprendente que va a durar en escorpión 2.5 años, yo le calculo fácil al 2015 y medio, fíjate Pedro, 2015 y medio para que este agente empiece a valorar su conciencia y finalmente viaja al extranjero, almita y te deseo todo lo mejor porque se ven muchos hijos y luego Acuario